Muy buenas a todos, les habla Chris810 Y en este video les traigo coliseos con el señor Farala y el señor Saku Que de un momento a otro yo estaba conectado al juego solamente con el sacro La verdad es que estaba bastante aburrido y de un momento a otro este señor, el panda, Farala Me da equipo para coli, yo dije mira no tengo nada mejor que hacer Vamos a echar unos colis que las colichas jamás estarán de más Entonces nada, nos salió este equipo bastante improvisado Un panda con surca y también con sacro que vendría siendo yo Hacen buen equipo, esta vez íbamos contra un surca también que iba a nivel 200 O sea todos van a nivel 200, vamos contra un yopuka a nivel 200 Y también una nidipsa a nivel épico Que este combate va a ser bastante raro porque lo ganamos muy rápidamente O sea la verdad es que este video durará unos 9 o 10 minutos o algo así Y este combate la verdad es que duró 10 minutos sin acelerarlo a cámara rápida O sea no sé, aquí durará unos 3 minutos la verdad Que incluso se me desconecta, en un momento me da un lag, un lag rarísimo la verdad Y hace que se me desconecte el personaje pero si es que no me equivoco Vuelvo a conectar justo antes de que me toque o algo así Que habían bajado aquí bastante al surca nuestro Entonces Farala que es el panda lo tiene que lanzar lejos O sea fuera del alcance de la nidipsa por decirlo así Para que no lo mate la verdad Porque el yopuka también podría saltar y pegarle bastante Aunque venía después de él Pero si es que si lo bajaban mucho tenía que darse suerte Y no sería la idea Y aquí como ven o sea como que todo se me laggea Y no responde la cosa Entonces tuve que reiniciar O sea la verdad es que se me salió el juego Y lo bueno es que pude reconectar O sea volverme a conectar justo antes de que me tocara Que justo este señor el surca me pide sacrificio Así que le puedo dar Bajamos bastante al anidipsa que quedó 1200 a la vida El surca no le puede dar suerte porque se había dado suerte el turno anterior Ahora tenía daños dobles Lo que me parece rarísimo es que viene a pegarle full al surca En vez de huir lejos porque tiene daños dobles Pero estamos viendo si mataba el panda Que justo le sale crítico el segundo panda attack Y así puede matar sin ningún problema Ya tiene uno menos Que también ahora el surca le puede pegar al otro surca Que tiene daños dobles así que le puede pegar muchísimo Como pueden ver o sea Un crítico de 1400 con dagas guerridas Un espíritu felino crítico de 1400 Así que este señor ya está muerto El Yopuka le cargaba espada del destino ahora Así que me iba a pegar bastante vida Así que iba a precipitar y todo Veo una dagas guerridas sin crítico Mira de 600 y 700 Me pega muchísimo pero no me mata Así que yo puedo pegarle bastante Yo quería tratar de pegarles castigo Pero la verdad es que no me dieron el daño No me dio para poder curarme hasta el 50% Pero ya Farala viene Le va a pegar si es que no me equivoco Un panda attack y una espada golosona Ya se lo deja listo al surca para que lo mate sin ningún problema Que justo sale ruleta No sale ruleta huida Pensé que haya salido de daños Le pega dos dagas guerridas crítico Y ya lo va a matar con un espíritu felino Y ya termina el primer combate O sea fue un combate bastante rápido Fue bastante exprés la verdad Pero ya viene el que dura un poquito más Ya viene el que El de verdad por decirlo así Que en este combate nos enfrentábamos Contra unos a nivel 200 Se une SRAM también nivel 200 Y un surca a full fuerza Nivel 200 Que este mapa es como por decirlo así Ideal para personajes que peguen bastante No es ideal para personajes que jueguen de lejos Porque tiene muchas paredes Tiene O sea en general es mediano No es ni grande ni pequeño Es un mapa por decirlo así Ideal Pero yo si es que Tuviera el poder de cambiar estos mapas Le sacaría un par de De estas cosas O sea de obstáculos Porque me ha tocado aquí jugar con timador Y la verdad es que es bastante complicado O sea si es que no tienes todos tus PM Es muy difícil jugar con timador Entonces Nada Comentando un poquito más del combate El Osa no tenía mucha Resid Así que nosotros eso lo teníamos que aprovechar Porque como tengo el Sacro Y tiene 6 de alcance Que para lo único que me le puse Si le alcanza el Sacro Es para poder dar cooperación de bastante lejos Y poder huir por lo menos O sea si es que le doy cooperación a uno Ya que tengo bastante alcance Puedo huir sin ningún problema Y no me pueden pegar mucho Ya que aquí este señor el Panda Va Si es que no me equivoco Le da invulnerabilidades Quiero decir al Al surca Mira lo va a hacer invulnerable Que raro Y lo malo es que hicieron Invisible al Osa Entonces no lo podemos matar ahora Porque tendríamos que encontrar lo invisible Y sería poco probable Ya que el surca está bastante lejos Entonces percepción Para poder hacerlo visible Tendría que usar olfato Y darse un montón de PM Que no es lo ideal Entonces Nada Estábamos esperando para que Para darle cooperación al surca Enemigo Ya que Viene antes de Misacro Entonces por decirlo así Es ley darle cooperación Al que viene antes de Misacro Ya que tus dos aliados Le pueden pegar Antes de que llegue su turno Y como tenía vulnerabilidad Le pueden pegar sin ningún problema Y este señor Si es que no me equivoco Tenía lag No jugaba Entonces No jugó a nuestro favor Eso Ya que no pudo jugar este señor La verdad es que no podría haber hecho mucho Porque la verdad es que Aunque se hubiera ido lejos Igual habría llegado Y lo habrían matado Igualmente Ya que Como tenía vulnerabilidades Le habían dado sapos Si es que no me equivoco O algo así Entonces el panda Yo le decía que diera deshonra Primero que todo Aunque le había dado vulnerabilidades El turno anterior Pero era para quitarle el sapo Que aquí le va a dar la deshonra Le va a dar nuevamente Vulnerabilidades Para Para que ya el surca Que No sé si es que no me equivoco Tenía daños por la potencia Que le había dado No recuerdo muy bien Le va a pegar bastante vida Ya que el oza No lo podía salvar Porque estaba bastante lejos Entonces Mucho no tenía Que hacer este señor Ya se resignan O sea Incluso se había ido Este señor Así que ya no había Mucho que hacer Por la parte del oza Para poder salvarlo Quiero decir Ya que aquí O sea Da justo ruleta De suerte De 400 a la suerte El surca Entonces puede matar Sin ningún problema Al surca enemigo Que ya se había ido Así que no había ningún problema Y lo más gracioso Es que cuando ya Lo habían matado Ya cuando Todo había pasado Para él Ya no tenía Nada que jugar Él vuelve O sea Me pareció rarísimo Y me dio risa eso Porque O sea Te dio lag Cuando te estaban matando Y cuando Te mataron Vuelves O sea Rarísimo Pero son las cosas Del coliseo Yo le decía Al panda Que matar al Prespic Porque Me puede Joder la vida Me puede quitar Peas Que no sería Lo 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 ideal Y este señor El Los amodas O sea Laos amodas En realidad Decide revivir al surca Que Creo que se queda con lag Así que no había ningún problema Con que lo reviviera Y tampoco Existía peligro De que matara alguno Porque Estaba Prácticamente entero de vida A todos O sea Yo era el que estaba más bajo Pero La verdad es que estaba lejos del surca Entonces No me iban a matar Y Este señor El El surca Alarga un turno más La vida del 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 osa Porque le da suerte El surcarag Entonces no podemos pegarle En este turno Pero si que podemos matar al surca Ya que ha quedado bastante vulnerable El panda le puede pegar Y Y el Y el surca también Podría rematarlo Así que no habría ningún problema Yo le decía Al Al panda Que en este caso Farala Que Que pusiera una vasija Y atrajera al Anirip Al anirip Si iba a decir Al osa Para que no le pegue directamente Al Al surca O sea En realidad Para que no le pegue tan fácil Porque de que le va a pegar Lo va a hacer Y le aprovecha De poner una zanahoga Y cosas Pero La verdad es que no No sirvió de mucho Pero igual Que gasta unos pm Mira Igual no No está para nada mal Que pegue un martillo de prefosil O sea Me pareció raro Que un Que un osa Fuera con un martillo Que pega agilidad O sea Me pareció rarísimo Pero la cosa es que Ya este señor Se da suerte Ya que le habían bajado de vida Aprovecha de matar al Al surca enemigo Yo justo aquí Me pareció muy raro Lo del SRAM Porque Me pego un mortal O sea Está bien Se hace invisible También está bien Pero Cuando ya está invisible Me pego otro mortal Y se hace visible nuevamente Lo que hace que yo pueda Pegarle Un castigo Y ya matarlo Y ya como el Los Amodas Está bajo de vida El panda Lo mata Y ya ganamos Sin ningún problema O sea Me parecieron Bastante raros Estos combates Porque los ganamos Con mucha facilidad O sea Y hay equipos Que sí O sea Tuvimos ventaja Porque En el segundo combate Se retiró Y O sea Tuvimos ventaja Por eso Pero la verdad Es que No sé O sea Hay Hay combinaciones En coliseo Que la verdad Son muy buenas Que sacan mucho El potencial De cada raza Y son muy Muy complicadas De contrarrestar La verdad Entonces Nada O sea No me quedaría Mucho más por decir Ojalá que les haya gustado Comenten Suscríbanse Dele me gusta Dejar ahí Me gusta Dejarles en la descripción Y también O sea Eso era lo que se me olvidaba También les quería preguntar Y si es que Hay gente Dentro del público Dentro de la audiencia Que esté viendo este video Que sepa bastante De sets Para nivel 200 Y le quería pedir Un favor a esa gente Si es que es tan amable Me podría O sea Le estoy pidiendo Si es que podrían Aconsejarme O hacerme Como ustedes quieran Un set Para el timador Y al SRAM Nivel 200 O sea La verdad es que yo soy muy Exquisito Como se dice en Chile O sea Soy muy Estricto Con los sets Que me gustan No me gustan Los sets con exos Me gustan los sets 11-6 Con 6 al alcance Mínimo 3 invocaciones O sea Para el SRAM Mínimo 3 invocaciones Y para el timador Mínimo 2 Porque no me gustan Los sets Con una invocación Para ninguna raza Menos para el timador Que ahora el timador Hace un tiempo La verdad El timador Cuenta como invocación Me gustan los sets Con buenas resi La ideal es que sean Equilibradas Como lo dije No me gusta con exos Me gusta con buena vida En especial el timador El SRAM Si que puede bajar un poquito Que pegue bien O sea La idea es que el timador Se quede de agi Quiero decir No quiero hacerlo a inte Porque la verdad Es que en colisión No sirve mucho de inte Si que cura Si que pega más Pero la verdad Es que de lejos No hace nada Así que de lejos Necesito un personaje Que pegue de lejos De repente Entonces Timador De inte Por el momento No necesito De agua tampoco Porque es prácticamente Lo mismo que de inte Y de lo del SRAM La verdad es que Lo que quiero hacerlo Es de caruseles Pero no solamente Inte fuerza Sino que quiero hacerlo Inteligencia Fuerza Agilidad Quiere decir De potencia O tri elemental Como lo quieran llamar Entonces Quiero un set Que sea tanto de elemento Como de potencia Con buenas resistencias Con los mismos requisitos Que dije anteriormente Y si es que alguien En el En los comentarios Lo podría hacer Sería de mucha ayuda Y ya vemos Como lo recompensaremos Aquí en el futuro Así que nada Ya me he alargado bastante Con este video Ojalá que hayan llegado Al final Lo sabré Si es que aconsejan Sets Así que nada Se me olvidaba Algo también Que tampoco Para Algo sobre los sets Es que tampoco Me gustan Cosas que sean Muy exuberantes Tampoco O sea me gusta Lo simple No quiero que sea Un set De 100.000 Millones de camas Porque la verdad Es que no me lo voy A poder hacer Sé que son Muchos requisitos Para un set Pero Si es que hay alguien En la audiencia Que tenga la paciencia Y puede hacerlo Sería de mucha ayuda Así que nada Eso señores Adiós